ya llegó la ticha ya llegó sergio el baileador los alcance a escuchar ¿cómo están? ¿cómo estuvo su día? buen día ¿cómo estás hoy? muy bien ¿puedo creer que es su segunda semana de clase? ya están en su segunda semana de clase ya para terminar ya mañana sería el último día de la segunda semana así que aprovecho para recordarle ¿verdad? con lo de la plataforma tiene que estar al día toda la sección 1 sección 2 y avanzar en la sección 3 para que pues no van a tener ningún inconveniente o se vaya a tomar como que están abandonando el curso ayer estábamos hola hola son cuatro son tres o cuatro semanas del módulo son cuatro ah ok excelente excelente entonces este ahorita que estamos terminando la segunda tendrían que estar terminando la sección 1 y la 2 y ya avanzados en la sección 3 ese sería lo esperado ¿verdad? y pues cualquier cosa escriban para poder ayudarles con algún ejercicio que les esté dando problemas para poder que avancen no se queden por ahí pegados y pues ahí estamos bien vamos a empezar veo que hay no sé si le hago una consulta ahorita o después estaba en la sección 3 y de una conversación utilizando la just not question hay unas que no sé si el sistema tiene error pero yo siento que están buenas pero me las pone malas son como tres que yo ya probé hasta la forma contractada y todo y aún así la pone mala podemos ver eso mientras se unen los demás veamos tiene en la sección 3 dice ¿cuál era el número de ejercicio? del número no me recuerdo pero hablaba acerca de una conversación y era sobre la just not question la conversación era de de como tres conversaciones creo que era la primera primera evaluación es escuchar y poner la frase correcta yes esa esa sí ok veamos la instrucción dice que tenemos que completar con write the correct answer number one Hiroshi la conversación está en material está en el material esa parte sí me costó a mí también ok vamos a ver si voy bien voy a chequear hasta aquí porque es bastante largo y no quiero hacerlo por gusto hasta ahí vamos bien no sé si así tiene las respuestas usted en la primera sería yes we are en la segunda oh are you are you from are you from tokyo no we're not we're not we're from kyoto esa sería la conversación uno será que las tiene así edgardo ahorita vamos a metiendo a la plataforma para confirmar ok a veces es que tal vez no estamos poniendo el apóstrofe sino que el acento a veces es que hay que ponerle vaya aquí con más pregunta y vamos a iniciarla tiene que ir mayúscula al principio y a veces son detalles así y alguien por ahí ya llegó y dice que también le costó lo que pasa teacher es que había por ejemplo en la parte 3 de ese de lo que teníamos que llenar había una pregunta en donde dice so is your first language Spanish? entonces le estaba preguntando entonces tenía que ser is y muchos ahí se equivocaron porque como dice your entonces tendría que ver algunos pusieron are y era is pienso que por ahí venía el error y yo sé que algunos en ese se equivocaron porque a mí me costó y ya sé que ese era mi error y lo corregí y eso era lo correcto a mí me pasó en la segunda conversación cuando estaban hablando de que eran originales del Reino Unido en esa que usted está respondiendo ahorita exactamente en esa me la da mala esta y la tengo exactamente así como la acaba de poner usted ok is Laura from the US? no, she is not is she from London? espérame que se me fueron dos mayúsculas yes, she is it is it is ¿a dónde? is it is no, donde dice abajo donde dice is Laura phrase language italian ahí es is abajo donde está la respuesta que es no sería no it is no no yo tenía otra otra respuesta ahí era italy they're not from the UK originals esa es la respuesta correcta ¿verdad? ajá entonces ahí tiene que quedar eh vaya es la conversación dos is Laura from the US no, teacher sorry ya vi mi error ya lo vio ¿qué era? es el apóstrofe eh en algún en otras secciones me había aceptado el que yo colocaba anteriormente entonces yo creí que ese era el correcto y ahorita puse con otro y hoy señor me lo está dando buenas ah ok a lo mejor era la tilde y ajá tiende a veces igual si usted da un espacio aquí después del apóstrofe aunque esté correcto me lo va a tomar malo si yo doy espacio ¿se fijó? ya me lo puse incorrecto haz por un espacio por un punto porque no es el apóstrofe sino que es acento y esas cositas así pero qué bueno que ya le funcionó ¿alguien más tiene dudas con algún otro ejercicio? no more questions ok vamos a chequear asistencia entonces espero que pues ya esté al menos la mayoría y así sigo viendo poquitos y eso preocupa ¿verdad? pero bueno cada quien sabrá recuerden que es un mínimo del 80% y ese pequeño 20% que se deja es por alguna emergencia ¿verdad? algo fuera de control pero hay que tratar de de estar siempre así es algo muy grave pues para eso está ese 20% ¿y cuántos somos en total teacher? 30 o sea faltan 9 bueno ok vamos a comenzar a Adriana Gretel here thank you a Lely Concepción present teacher thank you Altagracia Lissette Altagracia Lissette Altagracia Lissette Ana Gabriela Coreas here teacher thank you Ana Karina Orellana present thank you Ana Leticia Navarrete Ana Leticia Navarrete Ana Maria Sass present teacher thank you Ana Raquel López present teacher thank you Brenda Maribel López present thank you Brian Giovanni Mendes hola buenas noches thank you Brian Stanley Valle present thank you Carlos Alberto Mendoza present teacher thank you Carlos Alfonso Santos Carlos Alfonso Santos Carlos Manuel Ábrego present thank you César Ernesto Rodríguez Brian thank you Cristiana Adonai Cristiana Adonai Ramirez Claudia Johanna Alanda Verde Claudia Johanna Alanda Verde damaris de Jesús Sandoval present thank you David Alonso Valladares present thank you Delbert Alcides Hueso present aquí thank you so much Dennis Fernando Rivera thank you Dennis Edgar Isaac Mayen Edgar Isaac Mayen Edgardo Antonio Fajardo Edgardo Antonio Fajardo Fajardo thank you Eduardo Elias Reyes Eduardo Elias Reyes Edwin Ernesto Mendez present thank you Emerson Alexander Mejia present thank you Eric Mauricio Martínez present thank you Eric Sigfrido Velázquez present teacher thank you Eric Sigfrido Hernández present teacher thank you Marcos Javier Jiménez present teacher thank you so much ok so we will continue ayer estábamos estudiando recuerdan nos demonstratives vimos vimos un poco sobre los demonstratives como cuando tenemos los objetos cerca verdad demostrativos decir esto es o estos son como decíamos esto es estos son estos son son para problemas para plural y para singular 10 vamos a compartir pantalla para revisar la presentación y hacer un pequeño review no sé si están viendo la pantalla en el powerpoint estoy ahorita si se ve ok aquí está decíamos que para decimos this is cuando estamos con algo cerca y es singular decimos this is a camera tenemos el ejemplo acá esta es una cámara pero si es plural vamos a decir these are cameras these are cameras y luego para hacer la pregunta que es esto vamos a hacerlo diciendo what's this en la respuesta it's que es la contracted form de it is an earring en el ejemplo tenemos que eso es un arito it's an earring ahora si es plural decíamos la pregunta va a ser what are these what are these y en la respuesta diremos they are earrings ahí la tenemos en forma corta they are earrings entonces edgardo para what are no se puede contractar no what are no se puede contractar muy buena pregunta algo otra pregunta voy a dejar los cinco minutos en este ejercicio para que ustedes terminen de escribir la pregunta para cada picture y la respuesta tenemos la número uno y la dos están hechas la una tenemos what are these porque es plural según el dibujo estamos viendo un juego de llaves what are these la respuesta their keys en las dos tenemos un CD player entonces la pregunta es en singular what's this contestamos siempre en singular it's a CD player y así van a hacer el resto de la tres a las seis les voy a dar unos minutitos pueden irlo completando en el cuaderno o si han impreso en el material pueden hacerlo en el material como les sea más cómodo d d d d d d d Gracias. 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 Are you done with the exercise? You finished? Yes, teacher. Raise your hand, a volunteer for number three. Okay, Ana Raquel number three is for you, then Emerson number four, Edgardo number five, y nos falta alguien para la six. Okay, ya la tenemos por ahí. Ana Gabriela será la seis. Vamos con la tres. Teacher, yo puse, what are these? Y la respuesta sería, they are, they are, como se decía mochila, no me acuerdo. Backpack o book bags. En este creo que son bolsas para libros, book bags. Book bags. Very good. Nice job. Eso sería, what are these? They are book bags. Very good. Let's continue with number four. Number four, what is this? Answer, it is a club. Si no me equivoco, reloj. It is a. Mmm. Clock o watch. So, puede ser watch. Yes. Porque el. Clock me parece que es más para reloj de pared. Exacto. Ah, ok. Exacto. Very good. Clock es y es el de pared y para el que se usa, and it's watch. Good. Thank you. You're more than welcome. Number five. What's this? It is a cell phone. Excellent. And number six. What's this? It's a. Sunglasses. Mmm. 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 Alguien que le ayude. Sorry. What are these? They are sunglasses. Excellent. Ajá. Acuérdense que ese es plural. El noun es plural. Sunglasses. What are these? They are sunglasses. Excellent job. Good. Eh, ya ven, es súper importante su participación. Hicieron un excelente trabajo. Y en esto es como, eh, Ana ella misma hizo la corrección. Dijo, no, 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 no. Entonces sí corrigió, ¿Verdad? Y otra cosa que aprendimos es, clock es el de pared y watch es el que usamos. Y así es como vamos aprendiendo y mejorando. Muchas gracias por su participación. Sin eso pues no podemos. Ok. Luego tenemos la conversación que tenemos en este y hay un video sobre ella. Es Just Know and Where Questions Would Be. Entonces vamos a ver el video y luego vamos a practicar la conversación y ampliar un poco más en el tema. Eh, déjenme ir al video y pues luego, eh, creo que no compartí. ¿Dónde estás botón? No te escondas. Ay Dios, ¿qué se hizo? Me parece que estoy experiencing un problema técnico aquí. Me escondieron el botón. ¿Dónde estás? No puede ser, pero me voy a hacer lo más chiquito. Voy a salir de acá. Minimizar, ser grande. Aquí está. Bien, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí. Sí. Ok, bien. Entonces, esta una, creo. Sí, 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 no. And Where Questions Would Be. Vamos a ver a un programa de audio que visita cómo esta es utilizada. Oh no, ¿dónde están mis botones de bicicleta? Relax Kate, are they in your purse? No, they're not, they're gone I bet they're on the table in the restaurant Excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you See, no problem And is this your wallet? Hmm, no, it's not Where is your wallet Joe? In my pocket, wait a minute That is my wallet Let's try to make sense of the chart that you see on the screen In order to form yes or no questions We're going to follow the next formula Verve 2B Plus this Or in this case could be these Plus some kind of complement So, birth 2B plus subject plus complement In this case, we want to say that the subject is this or these So let's try to make some examples As you can see on the screen The example Is this your wallet? We have the birth 2B In this case happens to be is And then we're going to use this The complement in this case is your wallet And then of course we put a question mark there The other example that you see on the screen Are these your keys? We have a birth 2B These Your keys And of course we put a question mark at the end Let me give a couple of more examples Is This Your cell phone Question mark at the end In order to answer this type of questions You're typically going to answer with Yes, it is No, it's not If it's plural, for example Yes, they are No, they're not Now that we understand yes or no questions with B Let's explore WH questions with B We're going to follow A similar rule for WH questions Let me go ahead and put that on the screen WH word plus birth to be Plus subject plus complement The rule is very simple And it's quite similar as making yes or no questions The only difference is that Now we are adding a WH word So what are WH words? Let me explain We use WH words to get information from others For example Who What When Where How Why Are Some examples of WH words Now let's put that rule into practice If we look at the example on the chart, right We can see The question towards the right hand side It says Where is your wallet? So if we follow that rule We're going to put a WH word Plus the birth to be Plus some kind of complement wallet And of course we'll put a question mark there Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why Are you hungry? Hungry? Where Where is the police station? To answer WH questions You now need to give information For example For the question Where is your wallet? Notice that the answer Is It's in my pocket And also All those questions that you heard On the conversation a few minutes ago Now It's your turn to make as many examples as possible Practice making Yes or no questions And WH questions You should answer those questions as well The more you practice The easier this topic will become For you OK How did you find this topic? How do you feel this topic? How do you feel this topic? Is it easy? Do you think it's difficult? Too much information? Or what? More or less más o menos morales un típico a david levantó la manita imagen dice me y en la imagen del vídeo dice a ider es lo mismo déjeme ver ya le comprendí en la que yo puse en la que yo puse en la plantilla en el powerpoint dice maybe maybe significa tal vez quizás maybe they are in your pocket algo así dice verdad y i bet es como apuesto a que apuesta que las tenes en la cartera i bet they are in your pocket sí es diferente el significado i bet es como decir apuesto a que tal cosa y maybe es decir tal vez o quizás thank you very good catch david muy buena pregunta al dini este siempre el complemento sería your your wallet your case your cell phone esa es mi pregunta ok muy bien el your es un possessive el your es con r al final verdad your significa estoy hablando de algo que te pertenece a ti por ejemplo yo digo tu clase your class tu libro your book si yo le quiero preguntar si yo le quiero preguntar es esta tu clase is this your class o es este tu celular is this your cell phone es ahorita como estamos con lo de los possessive preguntando es esto tuyo donde está tu tal cosa estamos usando mucho ese possessive bueno alguien más edgardo no sé si se ha quedado congelada la manita por ahí o la levantó otra vez acalumbrada acalumbrada ok ya la quito ok any other questions no more questions ok so vamos a continuar entonces vamos a ir por partes ahorita quizás vamos a empezar con la conversación y luego pues vamos a ir en la gramática de las preguntas poco a poco verdad agregándole la conversación como ya les había comentado hay palabritas una o que cambia y tal vez el dibujito porque les pongo esta porque de esta yo tengo el audio y lo puedo estar pausando para que ustedes repitan y realmente la diferencia no es mínima David vio que es una palabra una frasecita aquí dice maybe y en la plataforma dice I bet esos son los pequeños cambios que les digo que hay porque en la plataforma si yo pauso y pauso y pauso de repente se pone loco y entonces si se traba y ya no puedo destrabarla entonces por eso prefiero hacerlo desde el otro material que es una versión más adelante y por eso ven los dibujitos diferentes y cambia alguna que otra palabrita voy a compartir de acá a donde estoy estoy muy adelante creo aquí está la conversación entonces vamos a ir igual voy a poner la primer audio voy a pausar les doy chance a ustedes para que repitan luego verificamos vocabulario y luego volvemos a hacer el ejercicio para ir preparados a los breakout rooms page 11 exercise 7 conversation oh no listen and practice oh no where are my car keys i don't know are they in your purse no they're not maybe they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you you're welcome and is this your wallet and is this your wallet hmm no it's not where's your wallet joe it's in my pocket wait a minute that is my wallet okay time for questions teacher eh donde le dice joe i don't know are they in your purse sería bolso si es bolso ok y pocket sería chaqueta eh el purse es un eh purse es como una cartera más bien la cartera eh una cartera purse es purse o puede decir bag o handbag y se refiere a una cartera la palabra pocket es bolsillo ya en la ropa un bolsillo en la camisa o bolsillo el pantalón en la chaqueta eso es pocket bolsillo muy buena pregunta gracias alguien más teacher yo solo hacerle un comentario que fíjense que este no sé si es mi celular que me falla pero ya me sacó dos veces de la reunión por si me saca y hay este alguna conversación que estemos practicando es por eso tengo como fallas técnicas ahorita en mi celular bueno siempre trate de estar ingresando porque aunque sea de poquito en poquito le van a ir sumando los minutos ok bien ok alguien más a mí a mí igual también me saca la clase ok vamos a estar pendientes con eso entonces ok algo otra pregunta de pronunciación wait a minute ah ese es wait a minute pero lo unen wait a minute wait a como que wait a wait a minute wait a minute teacher nos pregunta pero este si hacemos los break rooms creo que así se llaman este tal vez habilita la posibilidad de poder compartir pantalla porque estos dos días atrás no hemos podido compartir pantalla ok gracias por recordármelo y también lo voy a reportar porque no sé cada vez que yo cambio no sé si vos querés entrevista video porque así te entendí como si los fueras a compartir o si querés que yo te diga a vos entonces ahí por eso es que yo te dije ok si lo que pasa es que en esta voy a hablar porque yo tengo que darle para permitir que ustedes compartan pantalla entonces voy a hacerlo ahorita para que nomás ustedes entren breakout rooms y sharing ok share all participants ahorita que les pongan breakout ya deben de ser posible que ustedes compartan pantalla en su grupo para que todos vean la conversación y sea más fácil para ustedes gracias por el recordatorio es que esto yo lo tengo que estar haciendo manual porque no me la han dejado seteada así entonces cada vez que yo pongo breakout rooms tengo que habilitar que ustedes compartan veamos entonces vamos a ir a los rooms para que puedan practicar la conversación y vamos a hacer de unos ok there you go todas a Gracias. 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 ¿Hola? ¿Ya terminó el breakout? Sí. No me dio aviso y pensé que me había salido de la nada. Gracias. Bueno. ¿Tenemos algún parte de voluntarios para hacer el roleplay acá en la sección principal? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. No puedo levantar la mano, dicho, se me traba la cosa. Ya levanté la manita. Vaya, tengo a David, a Edgardo, a Ana Raquel, veo a Emerson, Brian, Ana. Olvídenlo, ya me ignoraron. No. ¿Qué pasa por no levantar la mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por no levantar la mano? ¡Se me traba! Bueno, dale, yo la escucho. Nada, vamos a ver, ya. Vamos a empezar con David y Ana. Tenemos tiempo, vamos a hacer dos grupos, dicho. Ok. Sí. Ana, ¿sás o cuál? Porque habíamos, creo que dos. Ana, ¿cuál de todas, teacher? Porque somos un montón. Sí. Sí. Vaya, los que quieren participar, dejen la manita ahí. No la vayan a bajar. Ya cuando participen, bájenla para, para ir llevando como. Eh, aquí tengo primero a David y vamos a empezar con David y Ana Raquel. Pero son tres, dicho. Pero faltaría un personaje, dicho. Ahí es cierto, el mesero. Ah, el mesero. Vaya, Elgardo. David, Elgardo y Ana Raquel. Sería yo Kate, entonces. Yo sería Joey. Ok. Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are this your cake? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Mmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? Well, it is my pocket. Wait a minute. That is my wallet. All right. Excellent job. Lo hicieron muy bien. Rico que escuché esa palabra. Remember is keys. Are these your keys? Are these your keys? And that will be it. Yes. Well, we are going to keep it right now. Is that the answer to the word? Is that the word is like kiss? Yes. Is that the word is like kiss? 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 Yes. I don't know how to distinguish it. Kiss. Kiss? Amore. Kiss. Kiss. Can you repeat, theseopolitan! It's a little bit easier. And because of the spoken language, the I is not that explosive right? To see if it's kiss, kiss. 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 How does it say that she did Monae? Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Say wait a minute. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, okay, vamos con Emerson, Brian Giovanni y Ana Sass. Okay. Where are my car keys? I don't know. No, they are not. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. It's in my wallet. All right. Perfect. Lo hicieron. No parece que están en básico 1. De verdad, de verdad. Están haciendo un excelente trabajo con la pronunciación. Muchas felicidades. Excelente trabajo. Vamos a escuchar Ana Gabriela, Marcos Javier y veamos. Tengo a Ana Gabriela, Marcos Javier y ¿quién era la otra persona? Adriana? ¿Puedo ser Kate? Ahí, pónganse de acuerdo. Ah, yo soy Joey. Ok, Marcos es Joey, Adriana creo que es Kate y Ana Gabriela sería entonces el server. Ok. Que no lo revés. Ah, bueno, entonces usted sería el server, Adriana, y Ana Gabriela sería Kate. Es que no las oigo bien cuando solo se activan por ahí un ratito las y no las veo. Ok. Ok. ¿Empezamos ya? Uh-huh. Yeah. I don't. Oh, no. Where are my car keys? Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they injured? No, they are not. Ok. I'll do a question to anyone. Maybe they dirty on tea tables the restaurant. Excuse me. Where are they your case? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is your, and is your wallet? No, it's not. Where, where's your wallet, Joey? It's, it's in my purse. Why, and, my, not. That is, wallet. Ah, me cuesta la pronunciación el, why, and my, not. Ah, ok. Wait a minute. 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 Y respiren. A veces siento que es porque se ponen nerviosos. Eh, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Y después usted hace su propio paso. Y luego después va haciéndolo más rápido hasta wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Y hasta le pueden dar dando entonación ya al final. Wait a minute. Pero es práctica. Es repetición. No se cansen de repetir. Eh, tenemos a Lely, a Cesar Ernesto. Eh, veamos, ¿quién más? Lely, Cesar Ernesto. Me falta Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your person? At your person? No, they are not. My girl, they are on the tablet in the restaurant. Excuse me, are these your cakes? Yes, they are, thank you. You're welcome. And it is your wallet. No, it's not. Where is your wallet, Jo? It's my poker. One minute. That is my wallet. Okay, very good. Perfect. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la palabra, la de la cartera, purse. Ahí no la pronunciamos, se queda como purse. Purse. And then maybe. Y table. Purse. Excelente. Y sigo viendo, wait a minute. Repita, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Excelente, excelente. Ya ven que lo hizo, tranquilito. Wait a minute. Muy bien. Tenemos, a ver quién me falta. Bajen la manita los que ya participaron para ver quiénes faltan. Yo, ma, señor. Por acá, Tisha. Okay, veo a Eric Sigfrido, Aldini y Ana Leticia. Cabal, tengo los tres, las manitas. Entonces serían Eric Sigfrido, Aldini Hueso y Ana Leticia. Ahí pónganse de acuerdo. Me imagino que Ana quiere ser Kate. Aline, ¿qué sería, Joe o el server? Joe. Okay, entonces Eric, sería el server. Okay, vamos. Oh no, where are you, Kirk Cave? I don't know. Are they in your purse? No, they are, no. Maybe. They are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are, thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where, where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Where is a minute? That is my wallet. Okay, thank you so much. Very good job. Let's continue practicing. Vamos a continuar practicando. Traten de repetir. Wait a minute. 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 Excellent. Muy bien, ya. Wait a minute. Excellent. Yeah, that's practice. Todo es práctica, práctica, práctica. Y aprovechen que tienen el audio de la plataforma. Y pueden, este, repetir, repetir. También están los videos de las clases para que puedan escuchar el audio y seguir repitiendo, ¿verdad? Y, pues, vamos a ver lo que sigue, pues, en la estu... Ah, me quedó alguien por ahí. ¿Estamos bien? Eric. Eric. No, sí, pero sí pasó Eric Cifrido, ¿verdad que sí? Sí. Ok, solo quedó la manita ahí trabada. Ah, bueno, caldando. Ok, vamos a ver. Lo que sigue sería... Ya entraríamos a ver la estructura de las yes, no. Y where questions es porque vamos a estar preguntando dónde está tal cosa. ¿Dónde están tales cosas? Entonces, por eso dice where questions. Pero básicamente es las yes, no questions y wh questions con el verbo be. Y qué significa decíamos ser o estar, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿a dónde está o a dónde están? Sería lo que vamos a estar practicando. Vamos a ver la estructura. Vamos a hacer este ejercicio. Y como pueden ver ahí está el material donde vamos a estar ya específicamente con gramática. Ya hicimos la práctica de pronunciación. Y pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Mañana tenemos la última clase de la semana. Y en donde vamos a ver lo de la gramática y a practicar. Ok. Gracias por unirse. Siempre casi está la mayoría. Tengo 23. Creo que se habrá unido alguien más. Voy a repetir con los que no estaban al principio. Que pasé lista. Tal vez ya se haya unido alguien. Vamos a ver para que confirmen también los que no mencione es porque tomé nota al principio de la clase. ¿Altagracia, Lizeth? No está. ¿Ana Leticia Navarrete? Presente. Gracias. Quiero ver también Carlos Alfonso Santos. Carlos Alfonso Santos. Cristian Adonai Ramírez. Claudia Joana Landa Verde. Edgar Isaac Mayen. Eduardo Elías Reyes. Ok. Y los demás pues sí están ahí anotaditos. Gracias por unirse. And I hope that you sleep well. And see you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. Sleep well. Bye. See you tomorrow. ¡Gracias!